¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trigger fue asesinado y desmembrado por sus subordinados, hombres de su confianza. ¡Suscríbete al canal! Y la buena hermana. Eso fue otra puñalada trapera. La santa de Lunden, Frideswyd. Ella era la sanguijuela y la ciudad era su carnicería. El obispo ya ha emitido una disculpa en nombre de la iglesia. Hora de centrarnos en la brújula. Repasemos lo que sabemos y pongámoslo en común. Sí. Cuando vuele el dardo flechado, brotará de la sanguijuela tinta de cuervo. Aguardamos con lupino desasosiego a quien guía al caballo de las aguas que regresará para vengar a sus guerreros. ¡Vaya! Uno que tiene el don del hidromiel de Odín. ¿En qué piensas, Stone? Sabemos que la brújula es un marinero, un capitán franco. Y no se alegrará de descubrir una grieta en el casco de su barco. Tras la muerte de la sanguijuela y la flecha, querrá contraatacar. Pero no sabemos cómo ni cuándo. Por lo demás, es invisible. Un cobarde, en mi opinión. ¡Ardele en el infierno, alguaciles! ¡No hay salida! ¿Por dónde podemos huir? ¡La torre! Hay una ventana abierta lejos de su alcance. Subiré yo. Buscad la salida. ¡Eivor! ¡Sube al campanario! Las Nornas siguen tejiendo, Stonewall. Aún nos quedan muchos años. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Aire fresco! ¡Pagaréis con vuestras vidas! ¡Venid aquí! ¡Te he gastado! ¡Aire fresco! ¡Pagaréis con vuestras vidas! ¡Te he gastado! ¡Te he gastado! ¡Ah! 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 Eran muchísimos! ¡Lerguémonos de este infierno! ¡Chicken! ¡Ah! 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 He visto la ciudad desde el tejado. Hay una nueva flotilla en el puerto. La brújula. ¡Desgraciado! Si requisamos las espincardas de Afros, podremos desatar una tormenta de flechas sobre los invasores. Yo flanquearía al ejército, para llegar hasta los barcos. Si decapitamos a la bestia, será más fácil acabar con los hombres de la orden. ¡Ah! Iré por mi cuenta. Menos peligro para vosotros. Pase lo que pase, esto termina hoy. ¡Que Dios guíe nuestras espadas y nos proteja! No seas imprudente. No seas imprudente. Nos volveremos a ver cuando esto termine, Erke. ¡Corred, amigos! ¡Vamos! ¡No puedo retirar! ¡Estoy! ¡Me ayuden! ¡Estoy! ¡Ayuda! ¡Están por detrás! ¡Están en gala! ¡Ach! ¡Adelante! 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 ¡Zardazos! ¡Ah! ¡Mi brazo! ¡Qué! ¡Sacadme de aquí! ¡Por favor! ¡Mi as Erin31! Río, hermano. Estoy en deuda contigo, forestilla. Debiste huir, criaturita. ¡Ayude, me vea a una rata! ¡Dios, me va a unir! ¡Dios, otórgame fuerzas! ¡Ahora muere! ¡Cristo está con nosotros! ¡Gracias, ratos de las entradas! ¡Por los blancos! ¡Dios, tío! ¡Dios está conmigo! ¡Sí! ¡Dios, tío! ¿Qué pasa? Así que esta es la brújula, grande como para badear. ¿No vais a mover un dedo por ayudar a vuestro amo? ¡Muere, reina! ¡Apagad esto! ¡Muere! ¡Desafiante hasta el fin! ¡Apagad esto! 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 Será esclavo del batir de las olas ¡Nosotros somos las olas! ¡Apagad esto! ¡Luther resiste! Aquí estás. Así que tenemos que darte las gracias a ti, Drenger. ¿Qué tal estoy? ¿Medio ahogada y medio quemada? Ni medio de cada. Y mejor que los dueños de la sangre de tu espada. La brújula ha muerto. Lunden es vuestro para derribar o reconstruir. Reconstruiremos, reforzaremos muros, reuniremos familias y usaremos menos madera y más hechería. ¡Qué oportuno, Erke! Quisiera un momento de oración. Deja que te acompañe. Hasta el próximo encuentro. Confío en que atendáis a mi llamada si os necesito. Llegaste a Lunden en busca de un amigo, Eibor, y encontraste a vos. Eso es, Broca. Y te mereces esto. Un brazalete de plata para que se posen los cuervos. Era de Trigger antes de ser mío. Creo que te has ganado el derecho a llevarlo. Me he emocionado, Erke. Lo llevaré con orgullo. ¡Qué? ¡Buenas! 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 Parece que el viento me lleva de vuelta a Ranby. Debo darle la buena noticia. Hablaré con Heatham sobre mis próximos objetivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayúdame. Sé mis ojos. ¡Suscríbete al canal! Eivor. ¡Qué alegría verte! ¿Cómo estás, Tobe? ¿Aguantando? Mucho mejor ahora, creo. Echo de menos a Sbend cada día, pero lo siento aquí conmigo. Su jugger está en cada diseño. Creer eso me ayuda mucho. Me alegro de oírlo. Me encantaría ofrecerme como tu primer lienzo. Bien. Pongámonos a ello. ¿Qué tienes hoy para mí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Nada más? Ahora debo marcharme. Adiós. Adiós, Saber. Las hadas no son tan enrevesadas. Hola, ¿cómo estás? Mi Alec. Lunden nos apoya y la Orden ya no la asola. Bien, Giza me estará complacido. Hablaré con Giza. La Orden ha sido purgada de Lunden. Ya no tienen presencia en la ciudad. Excelentes noticias. Me gustaría celebrarlo, pero me temo que ahora esa misma plaga ha infestado York. York está controlada por los nórdicos. No me costará tanto encontrar aliados allí. Es una manera optimista de verlo. Habla con Ranby cuando quieras partir hacia allá. ¿Necesitas algo? Ten. Esto indica que hay menos miembros de la Orden. Ah, bien. Espero que no te diese muchos problemas. Como muestra de mi gran grupo, quiero darte esto. Sigue así y libera de monstruos estas tierras. Tengo que irme. Ve en paz. Tengo que irme. Quiero ver el mapa de las alianzas. ¿Qué ocurre en Oxfordshire? Sigur me dijo que debía ir. Ah, sí. De hecho, ahora mismo está allí. Quiere que te reúnas con él lo antes posible. Se ha aliado con un zen rebelde llamado Guidritch y espera poder convertirlo en regidor a cambio de que nos jure lealtad. Hay una taberna en el centro de Buckingham. Sigur te estará esperando allí. Iré con mi hermano, pues. ¿Dónde está Buckingham? A orillas del río Granus, que divide Oxfordshire. Sigur estará encantado de verte. ¿Quieres que vayamos a tus aposentos? No hace falta. No hace falta. No hace falta. También se va a dar theory. No hace falta.